2 de la tarde, 51 minutos, 21 grados 8, tenemos de temperatura y probablemente te acuerdes del hecho histórico de la nevada del 2007, ¿no? Puede ser que justo te tocó estar en un lugar donde nevó y por ejemplo uno de los lugares donde nevó es en la provincia de Córdoba, bueno, ¿qué pasó a partir de esa nevada? Que nació Tito Nieve, Tito Nieve es un muñeco de nieve que justamente nació en la nevada del año 2007 y vos dirás, bueno, Tito Nieve fue un muñeco que armaron ahí, ya está, se derritió, no existe más. No, Tito Nieve sigue con nosotros y estamos en comunicación con el padre de Tito Nieve, con Roberto Álvarez. Roberto, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Damián, te saluda. ¿Cómo te va, Damián? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, gracias por este rato que nos estás brindando, Roberto. No, por favor, un placer, díganme. Empecemos a hablar un poco, a ver, para los que no conocen la historia, que tal vez muchos sí, pero bueno, si hay alguno que no tiene mucha idea de lo que estamos hablando, nevó en 2007 y ustedes armaron un muñeco de nieve, ¿no? Un muñeco de nieve que todavía está entre nosotros, de hecho ahora es el próximo 9 de julio, cumple 16 años. ¿De quién fue la idea de que este muñeco de nieve continúe en la historia? La idea fue mía, la idea fue mía, básicamente, es que vi caer nieve, nunca había visto nieve que caer en la ciudad. Había visto nieve en la parte de las tierras de Córdoba, fue un mito histórico para, tanto para Buenos Aires como también para Córdoba, porque que caiga nieve en la ciudad es algo que se repite una vez cada 100 años o cada muerte lo he visto. Entonces, como era nieve autóctona de la ciudad, dije, esto sí, lo tengo que preservar de alguna forma. Y si me ocurrió, como obviamente como es nieve, digo, bueno, esto tiene que ir al freezer. Si está en el freezer se va a conservar. Y bueno, pasaron 16 años y todavía sigue con vida. Pero escuchame, ¿lo metís en el freezer familiar, en el freezer común? En el freezer común. En el freezer común ocupaba casi medio espacio de freezer y, bueno, obviamente eso trajo consecuencias a la hora de cuando venían algunas de otras fiestas. No había lugar, porque justamente ocupaba el freezer de la casa, o sea, el freezer chico en su momento. Y bueno, obviamente parte de la familia lo quería sacar y descongelarlo porque ocupa espacio. Pero bueno, obviamente por votación familiar se preservó y no llegó a descongelarse nunca. Claro, ahí está. ¿Cómo está compuesta tu familia, Roberto? Porque me imagino, como vos decís, hubo algún sentimiento encontrado, un saca eso del freezer, te pido por favor, no hay espacio para poner las milanesas, ¿no? Bueno, sí, jode, jode en su momento cuando llega algún 31 de diciembre, un 24 de diciembre, que uno tiene que guardar bebidas, de carne y demás. Y bueno, obviamente, sí, la familia en su momento conformada por mi padre, por mi hermana. Después yo obviamente me mudé, pero obviamente siguió quedando ahí el muñeco en freezer. Y bueno, obviamente nunca pensamos que iba a durar tantos años. O sea, 16 años es muchísimo. Uno piensa, obviamente me decían, yo recién nací, hoy veo niños de 16 años, y yo recién decía, bueno, yo en esta edad todavía no había nacido. Es algo loco. La gente se pregunta, ¿y ustedes cómo hicieron para conservarnos tantos años? Y bueno, hubo perifesias muchas veces cuando se cortaba la luz. Claro. En el momento, cuando yo decía, ustedes nunca lavan el freezer, sí, lo lavábamos. Cuando se tenía que descongelar el freezer o los fríos, o sea, sacan la parte de las cartas y todo lo que tenía en el freezer, se trasladaba a otra, a otra heladera, a otro freezer. Algo invencío, a alguna familia. Y una vez que estaba limpio el freezer de casa, se volvía a traer el muñeco a la vivienda. Claro. Era algo lógico. En el 2013 sí hubo un desperfecto eléctrico muy, muy grande. Sí. En el interior de Córdoba. Y en ese momento tuvimos casi dos semanas y media sin electricidad, sin un semimitro eléctrico. ¿Y cómo hicieron? Y tuvo que llevar a una fábrica. Ah. Se lo llevó a una fábrica de rolismo de hielo. Mirá. La fábrica, en su momento no quería, porque dice, bueno, por control dermatológico no podemos ingresar nada. Y después de tanto insistir, 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 y contar la historia, nos dieron como una cámara de preventa al público. Y, bueno, sin asegurarnos de que se rompiera, ¿no? El muñeco pudo vivir en las dos semanas y media que no había suministro eléctrico en la ciudad. Escuchame bien. ¿En 2007 vos cuántos años tenías cuando se te ocurrió hacer esto? Y yo tenía aproximadamente unos 13, por ahí, 13, 15, poquito más, 16 años tenías. Yo era un grandote, yo tenía suficiente como para... Está bien, pero tu familia te recontrabancó, tu familia, porque... Sí, 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 porque fue, insisto, fue algo paradigmático y peculiar para todos. Sí, 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 sí. En Buenos Aires cayó un poco más tarde, en Buenos Aires empezó caer tipo 6 de tarde, ¿de acuerdo? Sí, claro, sí, más tarde. Se cambió un poquito hasta la noche. Sí. Pero este día fue, para mí fue algo anecdótico y va a quedar en la historia. Claro, sí, completamente, sí, es histórico. Che, ¿y cuánto mide Tito? ¿Qué tamaño tiene? Y Tito tiene unos 40 centímetros. Ok. Y ahora está la novia, porque no sé si ustedes sabían que tiene novia. Sí, desde el año 2021, ¿puede ser? Que tiene novia. Desde 2021, porque nosotros, a ver, uno por ahí, el pez por la boca muere, ¿sabes? Es decir, yo digo, cuando vuelva a caer nieve en la ciudad de Córdoba, le vamos a hacer la novia. Sí. Obviamente, tantos años de soledad, era como el libro. Entonces digo, pero yo pensando que iba a caer nieve 50 años más tarde, o cuando tuviste 80, si estaba vivo. Pero no, volvió a caer, será que el clima se ha vuelto tan loco que el cambio climático afecta también a la ciudad de Córdoba y afecta a la Argentina. Pero volvió a caer nieve. Eso no lo puede ser, y volvió a caer nieve en la ciudad. O sea, algo que no pasa, insisto, la última vez que pasó fueron 112 años. Y ahora, se vuelve a repetir, en tan poco tiempo, bueno, fue el acontecimiento de hacerle la novia, un poquito más robusta, un poco más alta, que se llama Blanca. Sí. Y tengo no solamente a Tito, sino que a Blanca. O sea, prácticamente un freezer inhabilitado en casa. Hermoso. Obviamente, una empresa nos regaló, nos regaló, porque nosotros todos los 9 de julio le hacemos el festejo a Tito por su cumpleaños. Sí. Y generamos un evento en un salón, con invitados, con tortas, con, bueno, cotillón, que en la pandemia, bueno, obviamente no lo podemos hacer. Pero después, ahora se vuelve a reactivar el cumpleaños de Tito. Sí. Y una empresa nos regaló un freezer. O sea, que hoy, prácticamente, un freezer ya horizontal, ya que se puede meter más carga. Y Tito y Blanca viven en el freezer nuevo, y nada, efectivamente, la familia ha quedado con su ladera y volvió a tener su freezer normal. Es espectacular. Es espectacular. Y Tito es el muñeco de nieve más longevo, ¿no?, del mundo, aparentemente. Sí. Sí, 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 sí. En 2003, 14. Sí. En 2014 entró en revisión por los récords Guinness para que obviamente fue el muñeco más longevo de la historia. Y en el 2017, en el 2017, se aprobó y le dieron el certificado de, obviamente, mención de nieve más longevo, el snowman más longevo del mundo. Escuchame, esto de los récords Guinness es una locura, ¿no?, por supuesto. Pero, ¿qué es lo más loco que le pasó en estos 16 años a Tito? ¿Qué fue lo que vos, si tuvieses que escribir el libro de Tito, dirías, bueno, mirá, esto hasta ahora es lo más loco que le pasó en todos estos años? Sí, lo más loco que le ha pasado es de haber casi sido descongelado para Fernet, que se hicieron unos amigos de mi hermana en los cumpleaños. Sí, 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 faltaba hielo, los muchachos estaban pasados de copa y, bueno, obviamente, como una especie de chascarrillo o una especie de joda, dice, vamos a sacar a Tito. Pero yo creo que sí, y casi se cae. O sea, por una cuestión de segundos, alguien tuvo la reacción porque iba directamente al Fernet, iban a hacer Fernet con Tito. Fernet con Tito. O, como te digo, de una casa a otra porque se congelaba y no estábamos hablando de un vecino, sino que estábamos hablando de barrios. Sí. Como, no sé, de capital a camino de cintura. Sí, digo, bueno, llevarlo a Tito. No siendo muy estatológico, pero, digo, buscándole la vuelta como la gente que lleva un órgano. Sí, claro. Un órgano vivo, decir, hay que llevar un órgano para trasplantar. Bueno, nosotros lo hacemos todos operativos, pero con Tito Nieves, para que no se derrita, si es que tiene algún aspecto la heladera o, bueno, nos quedamos sin suministro eléctrico. Sí, escúchame, cuando uno busca a Tito, a Tito Nieves en internet, de repente lo vincula con algo que tiene que ver con el creador de Los Simpsons. Sí, también, bueno, porque aparte de Tito Nieves, en pandemia no tuve mejor idea que ponerme a hacer videos recreando escenas de Los Simpsons en la vida real. Como creando Los Simpsons en la vida real, recreando escenas. Ajá. Por fuera de eso, porque me gusta, digo, teníamos tiempo, estábamos en casa, cuarentena y demás, y mi familia se parece mucho. O sea, yo, más allá de que nos estamos bien en la cabeza, nosotros decían, se están nadando con tiempo que quiero un muñeco de nieve. Yo no estoy muy bien en la cabeza, me auto-partigo a fiendas y dije, bueno, ¿por qué no hacer eso? Para la gente que está pasándola muy mal, llevar un poco de humor. Porque yo en TikTok veía cosas que eran como baile, no sé, recetas de cómics y demás. Yo digo, bueno, tengo que hacer algo. Y me prendí la amparita de hacer estos videos recreando escenas de Los Simpsons en la vida real. Sí. Y así fue como también se expandió tanto, o sea, empezamos a hacer videos, empezaron a tener viralización, y esa viralización me llegó a conocer a los doblajistas, a Humberto Vélez, a Gabriel Chávez, a todos los que le prestaron la voz a la serie y la siguen prestando porque habrán vuelto. Y no solamente eso, sino que llegar al creador, a Matt Groening, por medio de su mujer, la argentina Agustina Picasso. Increíble. Increíble. Increíble, pero cierto. Increíble. Otra de las cosas para el libro, si se te ocurre en algún momento hacer un libro sobre la... El día que haga el libro, no sé si habían visto el gran pez, creo que no me van a creer, es como que me van a decir, no, usted está variando, tiene demencia, porque creo que voy a ser como el gran pez. La mitad de la población me va a creer y la otra mitad me van a decir, es un copobulador, pero bueno, a las pruebas me realizo. Una locura, una locura, una locura. Bueno, se viene el cumpleaños número 16 de Tito ahora en unos días, así que de acá, por supuesto, le mandamos un feliz cumpleaños próximo a Tito, y te agradecemos, Roberto, por este rato que te tomaste para charlar con nosotros. Por favor, un placer también, y bueno, están invitados, ya les voy a mandar fotos a la productora, a quien me comuniqué con ustedes para hacer la nota. Por favor. Les voy a mandar todo lo que ha sido el evento en sí, y bueno, los esperamos para... Es que ya, bueno, están como muy jugados, pero para el año que viene seguramente están los que invitados. ¿Y qué van a hacer este año? Este año es un salón con 103 invitados, o sea, el último que hicimos son 103 invitados, en un salón, comida, bebida, postre, cotillón, bueno, como de todo, como una fiesta de 15. Sí, ¿y a Tito dónde lo ponen? Porque tiene que verse, me imagino. Y Tito se lo lleva en una conservadora, o sea, respeta de hielo, y lo sé con su momento, cualquier cosa que tenga hielo, se lo lleva, se lo saca para la foto, para cuando se corta la torta, son unos 3 minutos, y después de los 3 minutos, el que no se aprovechó sacar la foto, se vuelve a guardar para que no empiece a latir. Claro, claro, por supuesto. Hay que tener alguna modificación. Por supuesto, por supuesto. Sería buenísimo, pienso ahora en el aire, ¿no? Una conservadora medio transparente, ¿no? Con tapa transparente sería una locura. Bueno, sí, sí, esto ya sería una cosa nunca antes vista, a pesar de que hay una empresa de bebidas energéticas que tiene pensado hacer algo con Tito, una que te da ala, me tiene algo en mente, después de haber salido Récord Guinness, de llevarlo al Sahara, en una conservadora, en una como una especie de freezer transparente. Hermoso. Y meterlo a Tito, con todo pago, pero bueno, eso es otra parte de la historia. Sí, 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 seguro, seguro, y ojalá se dé, ojalá se dé, che. Bueno, desde acá te mandamos un abrazo y te felicitamos por esta cantidad de años de Tito. Bueno, Damián, un gustazo hablar con ustedes y ya saben, el próximo año están ahí en la fiesta con Tito y lo conocen en tarde. De una, de una, de una. Roberto, muchas gracias, un abrazo. Por favor, un placer. Chau, Damián. Chau, chau. Hablábamos con Roberto Álvarez, directamente desde Córdoba, el padre de Tito Nieve, un muñeco que nació un 9 de julio del año 2007 y ahora este próximo 9 de julio cumple 16 años de vida. 3 de la tarde, 6 minutos, 23 grados, 7 tenemos de temperatura. 3 de la tarde, 7 de julio de Tito Nieve. 4 de la tarde, 7 de julio de Tito Nieve. 4 de la tarde, 7 de julio de Tito Nieve. 4 de la tarde, 7 de julio de Tito Nieve. 6 de la tarde, 7 de julio de Tito Nieve.